El Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado zona afectada como desastre natural al municipio de Chipiona, en la provincia de Cádiz, que sufrió las consecuencias de la tormenta Bernara el pasado mes de octubre. La Junta indemnizará a los floricultores de la provincia. Muy buenas, ¿qué tal está en la provincia de Cádiz? ¿Ya se prepara para vivir la noche vieja en Cádiz? Si lo harán de manera anticipada, con las pre-uvas, Manuel Morena será el encargado. Pero antes, más noticias. Los gaditanos que viajen a diario en los trenes de cercanías de Renfe en Cádiz y en el media distancia entre la provincia y Sevilla seguirán haciéndolo gratis en 2024. El Gobierno finalmente prorroga durante todo 2024 esta ayuda al transporte puro. La Estrella de Oriente, acompañada del Gran Bici, recorrieron las calles del puerto de Santa María en la cabalgata de la Esperanza, haciendo las delicias de los portugueses más pequeños, recogiendo así caramelos y disfrutando de una tarde navideña en esta localidad. El Deportes hoy arranca en aguas de la Bahía de Cádiz la 20 edición de la regata de Año Nuevo, prueba que cederá el testigo ya en enero entre los días 2 y 4 a la regata ciudad del puerto. La Junta de Andalucía indemnizará a los floricultores que se vieron afectados por el paso de la borrasca Bernar en el pasado mes de octubre. El Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado zona afectada por desastre natural al municipio de Chipiona, en la provincia de Cádiz, que sufrió las consecuencias de la tormenta Bernar el pasado mes de octubre, a fin de poder habilitar desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, indemnizaciones para compensar a los productores del sector de la flor cortada. Estas ayudas se extenderán a las poblaciones ilimitrofes de Rota y Sanlúcar de Barrameda, también afectadas. Según ha explicado la Junta de Andalucía, esta declaración llega tras el informe realizado por los técnicos de la Consejería, en el que se exponen los daños ocasionados en el sector agrícola por este fenómeno meteorológico, especialmente aquellas explotaciones que desarrollan su actividad bajo plástico. En concreto, según ha señalado la Junta, detalla que se han visto afectadas un total de 270 hectáreas de flor cortada y planta ornamental en la zona de la costa noroeste de la provincia de Cádiz, siendo Chipiona el municipio más perjudicado por este fenómeno meteorológico y tras este, en menor medida, explotaciones de Sanlúcar de Barrameda y derrota. Más asuntos. Si viajas en Renfe, tendrás el abono gratuito para 2024. El gobierno prorroga así este bono para cercanías y también para media distancia entre la provincia de Cádiz y Sevilla. Los capitanos que viajen a diario en los trenes de cercanías de Renfe en Cádiz y en el media distancia entre la provincia y Sevilla seguirán haciéndolo gratis en el año 2024. El gobierno finalmente prorroga durante todo 2024 esta ayuda al transporte público que se puso en marcha en septiembre del año 2022. Las nuevas tarjetas de transporte gratuitas entrarán en vigor este 1 de enero. Las condiciones de estos abonos para viajeros frecuentes serán parecidas y se aplicarán a todas las personas. Finalmente, no será únicamente para menores, jóvenes y desempleados una ayuda que se amplía a millones de personas que vienen disfrutando de la gratuidad de los trenes desde hace un año y medio. Hasta ahora, para hacerse con estos abonos gratuitos de Renfe, era necesario el depósito de una fianza de 10 euros. En el caso de los cercanías, y de 20 euros para los media distancia. Para su devolución, el pasajero debía completar un mínimo de 16 viajes en el plazo de 3 meses. Una vez cumplido esto, el importe se devuelve al usuario. En caso de haber pagado con tarjeta la misma cuenta bancaria y si se ha abonado el importe en efectivo, es necesario pedir en taquilla el reembolso. Y en Rota aprobada definitivamente la ordenanza municipal que regula las bolsas de empleo se verán beneficiados tanto los parados mayores de edad como así también las personas vulnerables. Tras el periodo de explotación pública para alegaciones que ha tenido la propuesta del gobierno local de modificación de la ordenanza reguladora de las bolsas de trabajo del ayuntamiento de Rota, la sesión plenaria ordinaria se ha aprobado por mayoría con la aceptación de algunas de las alegaciones que tanto PP como Izquierda Unida más Podemos han presentado al documento. Con los votos a favor de Partido Socialista, Izquierda Unida más Podemos y la abstención del Partido Popular, Vox, que estaba representado en el Pleno, ha salido adelante un documento que, como ha indicado la delegada de gobernanza pública, encarna a niño, se modifica por indicación de los técnicos para hacerla, en algunos casos, más ágiles en su tramitación y más fáciles para los usuarios. Por su parte, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha valorado que poner en marcha las bolsas de empleo como mecanismo de regulación para el acceso al empleo público es de las cosas que se siente más orgulloso como gobierno porque ha dicho que ha permitido dar más transparencia a los procesos que hasta 2015, ha recordado, eran bastante menos claros. Pero sí lo que creo que lo que hemos hecho por la parte más política de los distintos grupos es facilitar, en la medida de lo posible, con estas modificaciones, el que aquellos desajustes que hemos vivido durante los años que ha ido funcionando la bolsa se puedan mejorar, se puedan rectificar. Aquellas cuestiones, como comentaba el portavoz de Izquierda Unida Podemos, que nos han trasladado los distintos usuarios de la bolsa, lo hemos incluido e integrado. Las distintas modificaciones normativas se han incluido para que se puedan mejorar. Los distintos desequilibrios, como la situación que se daba de tener un criterio de valoración económica que estaba totalmente desfasado por lo que actualmente es el importe del salario mínimo. Y cuestiones, como ha comentado el Partido Popular, de actualizaciones concretas que efectivamente hacen que sea una gestión más ágil en todo su conjunto, no solo para usuarios, sino efectivamente también para los propios empleados. Por tanto, creo que lo que hay que poner sobre la mesa hoy aquí es que el conjunto de la ordenanza, lógicamente, tiene unas aportaciones que han mejorado el texto, que ha sido un trabajo importante por parte de todos, y que, en definitiva, van a ser los usuarios de las bolsas, tanto de las bolsas de emergencia como de las bolsas profesionales, los que se van a haber beneficiado de estas modificaciones que hoy estamos aprobando aquí y de, como digo, un instrumento que viene a funcionar perfectamente durante los últimos años para trasladar que el empleo que haya en el ayuntamiento sea un empleo que se reparta en las condiciones de más objetividad y que no haya ningún tipo de nepotismo por parte de los gobiernos que puedan estar, en este caso, en el ayuntamiento de Rota, a la hora de dar oportunidades a todas y a cada una de las personas que estén buscando un empleo y que puedan participar en alguna práctica municipal, laboral, en el ayuntamiento, que lo hagan siempre en igualdad de condiciones y con igualdad de oportunidades. Ese es el objetivo de la bolsa y creo que, entre todos, lo hemos conseguido. Seguimos en Rota el programa Vida Activa, celebrado en el pabellón municipal de Rota. Ha sido todo un éxito. Se han entregado diplomas a los mayores de la Villa de Rota, así como también un desayuno para celebrar esta Navidad. El pabellón municipal Manuel Villalba ha acogido el desayuno navideño solidario que, como es habitual, celebran los usuarios del programa Vida Activa en estas vacaciones navideñas. Un buen número de mayores de los casi 350 que se benefician de esta actividad física adaptada han participado compartiendo café, dulce navideño, manteniendo un rato de convivencia con el que despiden este último trimestre. Algunos de ellos también lo hemos podido bailar en este pabellón municipal, Manuel Villalba. Y junto a ellos, este año se han invitado a los mayores de la residencia de ancianos que han podido disfrutar no solo del desayuno, sino del ambiente que han creado los integrantes del coro de la delegación del mayor que, con Francis y Linares al mando, han cantado bien zico y canciones populares propia de estas fechas. El alcalde de Rota, Javier Ruiz, el delegado del mayor Jesús López de Verano, la delegada de deportes y servicios sociales Luisa Fernández y otros concejales del gobierno municipal compartido un momento de charla con todos los usuarios a los que también se le entregó su diploma de participación en un programa que es todo un éxito y que lleva 24 años desarrollándose en Rota a través del ayuntamiento con el impulso y con la colaboración de la EFIMEBA, que se encarga de coordinar las clases. Y en el puerto de Santa María se ha celebrado la cabalgata de la Estrella de Oriente junto al Gran Vizir en la cabalgata de la Esperanza. Mercedes Sánchez. Así es, una tarde de ilusión en el puerto de Santa María, dentro de ese gran número de actividades que se han ido organizando desde la Conferencia de Fiestas, desde principios de diciembre. Hoy tocaba la cabalgata de la ilusión. ¿Por qué tiene este nombre? Porque es una iniciativa de los jóvenes de la Hermandad del Huerto que deciden un día recoger alimentos para los más necesitados. En esta ocasión se han unido a la Concejalía de Fiestas y han sido el Gran Vizir y la Estrella de Oriente las que han acompañado a los jóvenes de esta hermandad en su cabalgata para recoger alimentos. Hay que decir que muchísima ilusión en las calles, muchísimos niños, muchísimos caramelos y sin duda otro éxito en la Navidad del puerto de Santa María. La cabalgata de la Esperanza que el Grupo Joven de la Hermandad de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el Huerto y María Santísima de Gracia y la Esperanza puso en marcha este miércoles 27 con la colaboración de la Concejalía de Fiesta unió este año a la habitual presencia del Gran Vizir, la de la Estrella de Oriente. El concejal David C. Calleja ha explicado que la estrella a la que le da vida a Nazaret Cala ha sumado a este evento solidario con la intención de reforzar la vistosidad y el propósito del evento de manera que está presente por primera vez en las calles del puerto. Circunstancia que las previsiones de lluvia impidieron el pasado día 5 de diciembre. Una comitiva que ha contado con los grupos de baile de la Gimnasia Rítmica Ciudad del Puerto y la Academia de Carmen Morales, así como la administración musical de la banda de cornetas y tambores Alfonso X, el Sabio. Y no solo en el puerto de Santa María, también en Jerez de la Frontera hubo cabalgata. En este caso fue la cartera real la que recorrió las calles del centro de Jerez hasta llegar al Alcázar. Allí acoge ya todas las cartas y todos los pequeños y sus deseos también para vivir y esperar la gran cabalgata de los Reyes Magos el próximo 5 de enero. La cartera real ya está en el Alcázar de Jerez donde permanecerás al próximo 3 de enero para recoger las cartas a los Reyes Magos de los Niños y Niñas de la ciudad de Jerez. La alcaldesa María José García Pelayo fue la encargada de recibir a la emisaria de los Reyes de Oriente y entregarle las llaves del Alcázar. La cabalgata de la emisaria de Melchor, Gaspar y Baltasar, recorrió de forma multitudinaria miércoles las calles del centro saludando a todas las familias que salieron a su encuentro y anunciando la llegada de sus majestades en los Reyes Magos de Oriente. Un desfile emocionante y animado que miles de niños recibieron con ilusión a la emisaria de los Reyes. Precisamente los Reyes Magos llegarán pronto a Jerez y vendrán cargados de juguetes y regalos para todo sobre todo para los más pequeños de la ciudad. Así fue como lo anunció la cartera real desde su carroza mientras pasaba acompañada de su séquito. Bueno, buenas noches a todos. Dale la bienvenida a la cartera real y a todos sus séquitos al palacio en el que van a estar unos días para seguir recogiendo las cartas de ilusión de los niños y las niñas de Jerez. Quiero entregarte la llave de este palacio, este palacio será tu casa los próximos días y animo a todos los niños y las niñas de Jerez a que vengáis a entregarme la carta a nuestra cartera real. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias a todos, a toda la gente de Jerez, a los niños porque no ha habido ningún momento del recorrido en que nos llaman sentido, cariño, abrazos. De verdad, muchísimas gracias. Y a mis niños esperarlos aquí con los brazos abiertos para que las cartas, sus majestades, les lleguen, vamos, lo mejor y además van a ser las cartas más bonitas del mundo. Y la ciudad de Cádiz ya prepara la noche vieja y lo hará con las precampanadas desde el balcón del Gran Teatro Falla con Manuel Morera. Y este año en ese afán de crecimiento, además de Cádiz Centro Comercial, contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz y para nosotros pues un orgullo, primero porque se oficializa un poco el evento, después por contar con mi persona para ser el que lleve un poquito la manija y el que haya diseñado todo esto y también por la confianza en nuestra producción porque se produce desde nuestra productora, entre dos producciones, le quiero dar también las gracias a mi compañera Verónica Mesa que es parte importantísima de este proyecto y pues ahí estamos todos metidos en una locura maravillosa. Son de las que nos gustan a nosotros, en las que espero que todo Cádiz pueda ser partícipe porque de hecho para eso se ha hecho, para que tengamos un día de fiesta, un día de, como he dicho, de buen rollo, de humor y en la que va a haber pues un poquito de todo. Nosotros entendemos siempre el concepto de espectáculo como algo que no debe decaer en ningún momento y bueno, aunque yo lleve la manija de las pre-uvas, habrá invitados, por supuesto. En este caso, lo que voy a confirmar ahora no quiere decir que vaya a ser lo único. Estará una maravillosa profesional como es Miriam Peralta que me va a ayudar a hacer ese repaso durante el año que ya hice el año pasado por las noticias más relevantes que ha tenido tanto Cádiz como el país o incluso el mundo y entremedio pues irá salpicado con música. Está Marco Saxo que el año pasado puso la plaza boca abajo y este año lo va a volver a poner. Está Nisna Alemania que también disfrutamos de ella muchísimo el año pasado y va a haber alguna sorpresa que eso me la voy a reservar. Igual que el traje mío yo no lo puedo decir, igual que el pedroche yo no puedo decir cómo voy a ir vestido. Pues me voy a reservar dos o tres sorpresas. Así que simplemente invitar a todo el pueblo de Cádiz, los gaditanos y las gaditanas y a la gente de fuera, por supuesto, porque también en este afán de dar un día de alegría y de buen rollo a la gente también está el de, por supuesto, darle vida al comercio de Cádiz, a las empresas de Cádiz, que para nosotros es importante. Será, como saben, ya hemos anunciado el sábado 30 de diciembre a las 10 de la noche esta cita inaludible para los compañeros y compañeras que quieran acompañarnos, para todos los ciudadanos de la ciudad, desde el balcón del Gran Teatro Falla y allí tendremos una cita para recibir el año de una manera un poco adelantada y de la mano de Manolo Moreno. Quiero agradecer la colaboración, como decía, de la Delegación de Cultura, en este caso, que nos ha puesto a disposición este Gran Teatro para poder realizar desde allí las preguas. Esta actividad se une a las que ya están incluidas en la programación del 24, lo que venimos hablando, desde el 24 de noviembre, cuando inauguramos la Navidad, y todas y cada una de ellas se están llevando a cabo en distintos barrios, como saben, y además están teniendo una gran respuesta del público, con lo cual esta que se enmarca como una de las actividades de estrella, estoy segura que será un lleno absoluto. Y unos 200 regatistas competirán en la regata de fin de año, que se celebra desde hoy en el puerto de Santa María. Tras varios días de entrenamiento, hoy han arrancado las pruebas clasificatorias de la regata de año nuevo, que cumple su venta aniversario. Una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela y el Centro Especializado de Tenificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz. Cinco grandes clases, cada una de ellas poniendo en juego, además de los títulos absolutos, la victoria que les lleve a levantar las copas autonómicas. Regatistas de la talla de la número 2 del mundo Pirar la Madrid, el actual campeón de España de Fanboar Fernando la Madrid o Alejandro Arauz, tercero mejor del mundo en la clase Tecno Plus. En la clase Race Board destaca el windsurfista Daniel Sánchez, que compite como senior tras conseguir los títulos de campeón de España, de Europa y del mundo en Sub-23. El vigente campeón de España absoluto y máster y subcampeón del mundo y Europa, Curro Manchón, o la joven Laura Béjar, campeona de la Copa Europa de Tecno Sub-17. En Tecno Sub-15 la gran favorita es Olivia Sánchez, actual campeona de la Copa de España, subcampeona del mundo y tercera de Europa en la categoría Sub-13. En la clase 4-20 todas las miradas estarán puestas en los campeones de España Pepe Méndez y Pablo Fernández. En la organización, la Federación Andaluza de Vela cuenta con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Deportes de la Junta de Andalucía y el Club Náutico Puerto Serré. Más de deportes y con 5,5 kilómetros, Cádiz celebrará la San Silvestre que llega a su edición número 6 y lo hará el próximo 30 de diciembre. El Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Solucero, el presidente del Club Deportivo Olímpico Cádiz, Raúl Plasgelo y el responsable de la organización de eventos del club, Daniel Franco, han presentado la sexta edición de la San Silvestre gaditana que se celebrará en la ciudad el próximo 30 de diciembre. Carlos Solucero, por su parte, ha expresado que están muy ilusionados por recuperar esta carrera que es fruto del diálogo y que será una referencia y tendrá un éxito de participación con más de 1.300 personas inscritas hasta el momento. Y estamos tremendamente ilusionados porque volvemos a recuperar una carrera que creemos que tiene que ser emblemática en esta ciudad y una de las pequeñas modificaciones que tenemos para este año es que la carrera va a terminar en Plaza España. Consideramos que la Plaza España es un sitio que debemos dotar de actividades y que creemos que va a ser muy interesante realizarla allí. Ahora técnicamente Raúl o Dani pasarán a comentaros todo, pero sí me gustaría agradecer el esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno para que esta San Silvestre salga adelante. También, por supuesto, al Club Deportivo Olimpo, que son fundamentales a la hora de organizar pruebas de nivel en esta ciudad. Así que me gustaría agradeceroslo. A los técnicos del Instituto Municipal del Deporte, porque sin ellos tampoco podría salir adelante. La Policía Local, la Protección Civil y, por supuesto, el comercio de la ciudad. Que fruto del diálogo ha salido una prueba deportiva que va a ser referencial, que tiene que seguir siendo referencial y que, si no me equivoco, vamos ya por más de 1.200 inscritos, que creemos que es un rotundo éxito y que vamos a darle un pequeño impulso esta semana para que siga saliendo adelante. Así que, bueno, sin más, esta prueba se engloba dentro del programa navideño y le voy a dar paso a Raúl o a Dani para que comenten técnicamente los requisitos que va a tener la prueba y cómo se va a desarrollar. La carrera tendrá un recorrido de 5,5 kilómetros y la meta se situará en el Monumento de las Cortes, en la Plaza de España. Una plaza en la que quieren dotar de actividad, según señala el delegado de Deportes. Por su parte, Raúl Plazuelo también prevé que la San Silvestre será un éxito. En esta edición en la que van a participar los mejores atletas de la provincia, al tiempo que ha agradecido el apoyo del equipo de gobierno municipal para la celebración de esta carrera. Después del parón organizativo del año pasado, casi obligado por parte del club al que representamos, y nada, eso, incidí en el agradecimiento, tanto de Carlos como el equipo de gobierno local, de buscar las alternativas a que las pruebas se hicieran. En este caso, pues, la alternativa para que se pudiera, digamos, desarrollar la actividad con normalidad, pues era terminar la Plaza España y atrasar lo que es una hora la salida de la prueba absoluta. Y el club lo vio con buenos ojos y aquí estamos, un año más, con lo que se prevé que va a ser un éxito, porque, como ha dicho Carlos, ya hemos superado los 1.200 inscripciones, vamos cerca de las 1.300, que es de esta semana que seguramente preveemos de que pasemos de los 1.600 inscritos, lo que es a nivel de una prueba de competición, porque, aunque sea una prueba lúdica también y solidaria, no deja de tener un gran carácter competitivo, porque vienen los mejores atletas de la provincia. Les hablamos ahora de la Olimpiada Marianista, que llega a su edición número 44 y que se ha celebrado en la Real Escuela del Arte Ecuestre y cada en Jerez de la Frontera, con 16 centros participantes de toda España y más de 2.500 alumnos. Como la fiesta del deporte, así se han presentado estas 44 Olimpiadas Marianistas, que este año tendrá lugar aquí en Jerez de la Frontera. Y nada más y nada menos que el escenario para presentarlas ha sido la Real Escuela de Arte Ecuestre. Aquí la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha dado la bienvenida a sus 2.500 niños que vienen de todos los colegios marianistas de España, desde Madrid, Valencia, Zaragoza, Vitoria, desde todos lados, para venir aquí, enfrentarse a las diferentes disciplinas. Entre ellas destacamos fútbol, balonmano e incluso ajedrez. Aquí los niños, hasta el próximo 30 de diciembre, se enfrentarán entre ellos ensalzando ese espíritu marianista del que tanto presumen y del que la misma alcaldesa también ha hecho eco. Tugasa. Hoteles y experiencias con encanto en la provincia de Cáliz patrocina El Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un frente entra por el noroeste peninsular dejando inestabilidad y precipitaciones, lluvias que pueden ser persistentes, como vamos a ver en las siguientes imágenes, sobre todo en el oeste de Galicia y que podrían extenderse durante esta tarde a otras zonas aledañas. De momento, hoy, según las imágenes que nos llegan desde el Meteosat, hemos amanecido con abundante nubosidad en la península de tipo alto en su mayoría y también niebles en zonas del interior un día más. Para esta tarde, como decíamos, tendremos lluvias en el noroeste, continuarán las nubes medias y altas en el resto del país. Hoy seguiremos con temperaturas frescas, rondaremos valores de máxima de 9 grados en Madrid, o destacar también los 5 de máxima en León. Mañana por la mañana se espera un tiempo similar con precipitaciones en el noroeste peninsular, nubes altas en el resto del país con algunas nieblas en zonas del interior y por la tarde tendremos lluvias que irán a menos en general, aunque podrían darse en el Cantabrico Oriental sin descartar algún chubasco débil en Galicia y puntos del suroeste peninsular. Seguirán las nubes altas en el resto del país. Mañana rondaremos valores de 14 grados de máxima en Albacete o los 8 en Palencia. Y de cara al fin de semana tendremos un tiempo similar al de ahora con inestabilidad en el noroeste y un ambiente más estable en el resto del país. Y esto es todo por hoy. Más información en nuestra web. Y así de esa manera finalizamos este espacio informativo. Recuerden que tienen mucha más información en nuestra página web, redes sociales y en nuestro canal de WhatsApp. Nosotros nos vemos mañana con la información de toda la provincia de Cádiz. ¡Están felices! Gracias por ver el video!